¿Cuáles son los pasos que habrían que dar? Los pasos son muchos, desde un estudio medioambiental que debe ser sancionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según lo contempla la ley 6400, y todo ya un protocolo que debe cumplir la compañía o la persona que solicita la concesión. Pero finalmente quien aprueba la concesión es el Poder Ejecutivo a recomendación de la Dirección General de Minería. Bueno, para hablar sobre este tema del que nos hablaba el ingeniero Alejandro Jerez, diputado Jerez, que era miembro de la Comisión de Minería del Congreso Nacional, quien mejor que Osiris de León, ingeniero geólogo y de minas, miembro de la Academia de Ciencia, y bueno, un hombre que no necesita mucha presentación porque es conocido de todos y de todas. La minería está en primer plano, Osiris, en la República Dominicana. Y la Dirección de Minería continúa otorgando concesiones, concesiones para explorar. Sí. Sí, se supone que más de un centenar. ¿Cuáles son los criterios que debería tener minería para otorgar concesiones? ¿Cuáles son los pasos previos de lo que nos hablaba Alejandro Jerez? Mira, los pasos previos están definidos en los artículos 145 y siguientes de la ley minera 146, que data del año 1971. Es una ley vieja que hay que actualizarla. De hecho, el artículo 192 de la ley ambiental 64 manda actualizar la ley minera para hacerla compatible con la nueva legislación ambiental. Eso no se ha hecho. Ahora bien, ¿qué hace la Dirección de Minería? Si tú eres una empresa nacional o extranjera que está interesada en explorar piedra caliza, o mármol, o yeso, o estás interesada en explorar cobre, oro, plata, zinc, etc. Entonces, tú presentas una solicitud de concesión de exploración. Inclusive, si de repente tú explorando por ahí de manera accidental te encuentras con un depósito que te parece interesante, la ley te permite presentar lo que se llama una denuncia minera. Y esa denuncia te vale por un par de meses. De forma tal que en ese par de meses tú puedas preparar toda la documentación pertinente para optar por la concesión de exploración. Tienes que presentar los estatutos de la empresa, el área definida en hectáreas mineras, el área que tú quieras explorar, los metales que tú quieras explorar, los recursos técnicos con los que tú cuentas, los recursos económicos con los que tú cuentas. Y tienes que hacer un alinderamiento. Tienes que llevar un topógrafo que pone un punto de partida, un punto de referencia, tres visuales de reposición, y con eso se define un polígono. Y ese polígono... Es relativamente fácil. Fácil. Es un polígono que está definido en ángulos de 90 grados, obligatoriamente, no puede ser irregular, y tiene que ser con coordenadas del sistema UTM. Entonces, ya con eso, la Dirección de Minería hace una publicación en la prensa, de forma tal de que tú, Adalberto, cualquier persona vea, y entonces, si el área donde se está solicitando la exploración es de tu propiedad o donde tú tienes un proyecto agrícola, industrial, de cualquier otra índole, tú puedes presentar cualquier objeción frente a la Dirección General de Minería. Ahora bien, la ley especifica que para tú solicitar una concesión minera, tú no tienes que ser dueña del terreno. Tú puedes pedir una concesión de exploración o de explotación en el terreno propiedad de Adalberto, aún tú sabiendo que es propiedad de Adalberto, y aún el gobierno, el Estado, sabiendo que es propiedad de Adalberto. Ahora, hasta que tú no hayas llegado posteriormente a un acuerdo con él sobre cómo vamos a gerenciar ese espacio de tierra, te voy a pagar por metro cuadrado, te voy a pagar un royalty, digamos, por cada tonelada métrica que yo saque, o te voy a dar un 2, un 3% de los beneficios. Entonces, ya esa es una etapa posterior, pero aquí siempre eso ha estado muy abierto, y creo que ha sido una debilidad de la aplicación de la ley minera. Creo que el gobierno, a través de la Dirección General de Minería, ha sido muy flexible, muy generoso. Y entonces, la ley permite hasta 30.000 hectáreas mineras para exploración y hasta 20.000 hectáreas mineras para explotación. Y creo que eso es demasiado. Pero desconociendo entonces los derechos de propiedad de terceros. Sí, en la primera etapa se desconocen, pero ya en la última etapa se reconocen. ¿Qué quiere decir? Bueno, que para tú explorar no tienes que ser dueño del terreno. Ahora, cuando ya tú vas a explotar, el gobierno te dice, mira, conversa con el dueño de los terrenos y llega a un acuerdo con el área de explotación. O tú le compras, o él te arrienda, o ustedes se asocian. O lo declaramos de utilidad pública. Sí. Si finalmente no se llega a un acuerdo, viene ya esa parte. Ese es el último recurso, la última opción. Se puede declarar de utilidad pública cuando el mineral que se va a explotar es estratégico y es de interés del Estado. El Estado tiene eso, pero el Estado prefiere que normalmente tú llegues a un acuerdo con el propietario del terreno. Es menos malo. Ese es lo menos malo. Osiris, se dice que el país entero está concesionado para la exploración minera. ¿Cómo se explica que haya más de 400 concesiones? Mira, al día de hoy hay ya casi 500 concesiones mineras otorgadas en todo el territorio nacional. Y somos tan ricos y tenemos tantos... Yo creo, por eso te decía que ha habido demasiada flexibilidad por parte de la Dirección General de Minería, que no debió haber sido. Yo entendería que una concesión minera no debía sobrepasar las mil hectáreas mineras. Una hectárea son 10 mil metros cuadrados. Entonces, ¿por qué darle a una persona, digamos, 30 mil hectáreas mineras en exploración? Porque es demasiado territorio. Esas 500 concesiones que se han hecho, ¿en manos de quién están? Mira, ese tema es preocupante. Y qué bueno que tú lo tocas. Porque mucha gente en República Dominicana y muchas empresas solicita concesiones en interés de tener posesión, derecho minero sobre un determinado territorio que tiene un determinado potencial minero, metálico o no metálico. En interés de que si mañana viene alguna empresa grande con mucha solvencia económica y que tiene interés en explorar o en explotar determinados minerales, metálicos o no metálicos, dentro de esa área hay que negociar con él. Entonces, yo creo que eso es algo que la Dirección General de Minería, el Ministerio de Industria y Comercio, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y el propio gobierno central deben abordar y resolver. Porque hay muchas concesiones en pocas manos y eso afecta el desarrollo de la actividad en la República Dominicana. Pero esas manos, Adalberto preguntó, ¿en manos de quién están? ¿Esas manos son las mismas que conocemos? ¿Las canadienses? Hay de todo. ¿Qué empresas? Aquí hay muchas empresas. Mira, tú tienes, por ejemplo, que en la frontera está Unigol, que a veces la gente la confunde con Barrigol o con Gold Course. Es una empresa distinta. ¿En la frontera a qué punto? En la frontera, restauración. Restauración, restauración específicamente de lo que se llama la zona de los Candelones, ya tocando el territorio haitiano ahí. ¿Qué se supone que hay ahí? Oro. Oro también. Oro, sí. Oro. Ahí se han hecho exploraciones de la década de los 60, después con apoyo del gobierno de la Unión Europea. Se hicieron estudios ahí en los años 90 y después ya Unigol, con recursos propios, ha estado explorando esa zona porque es una zona interesante. ¿Unigol, quiénes son los inversionistas? No, no conozco las inversiones. Esta es una empresa canadiense, tengo entendido, que está aquí en el país desde hace mucho tiempo explorando oro mayormente en diferentes zonas del país. Pero está más concentrado su objetivo primario. Ya se sabe que comercialmente es rentable explotarlo. Todavía no. Mira, con los precios del oro hoy día en el orden de los 1.400 dólares la onza, cualquier depósito que tenga por encima de 0.5 gramos de oro por tonelada, digamos, calculando reservas de 4 o 5 millones de toneladas métricas de mineral, sería interesante para cualquier empresa nacional o extranjera. Por eso, depósitos que 3, 4, 5 años atrás no eran muy atractivos, hoy día sí ya son atractivos y hay empresas que están pensando en la posibilidad de explotar. Sin embargo, la minería no está en este momento, en su mejor momento, pudiéramos decir, porque no se ha manejado con mucha transparencia, no ha hecho los programas de recuperación de las áreas minadas, no ha controlado las emisiones de gases tóxicos y eso ha llevado a que alguna gente en los entornos mineros, pues, no quieran la minería. ¿Alguna gente? No, sí, parece que una inmensa mayoría del pueblo dominicano ha adquirido conciencia de que explotar determinados recursos naturales tiene riesgos que a veces superan los beneficios que ellos proporcionan. Y prueba de ello es todas las movilizaciones que ha habido alrededor de los casos de Loma Miranda y el caso de Lavarri. Lo mismo, en Dajabón ya están en piel de lucha y fíjate que tú señalas que no hay todavía un plan específico. No hay una concesión de explotación, es de exploración. Mira, yo creo que ahí hay culpas compartidas, hay culpas por parte de las empresas que se han descuidado en los programas de reforestación, en los programas de adecuación para drenajes y en los programas de reclamación de suelos. Hay culpa también del gobierno que a través del Ministerio de Medio Ambiente no ha hecho su trabajo. Tú llamas al Ministerio de Medio Ambiente y le preguntas cuándo fue la última supervisión minera que ellos hicieron y no recuerda por qué no la hacen. Es decir, el Estado no va a supervisar, no va a fiscalizar las operaciones mineras como tampoco va a supervisar las operaciones industriales ni agrícolas. Entonces, ¿qué ocurre? Cada sector, porque no es solamente la minería, se ha convertido en un agente contaminante. La agropecuaria es contaminante. Tú llegas por el Cibao y está lleno de granjas, de cerdos y de pollos que están contaminando. Llegas por los pueblos y ves que todo el mundo tiene el drenaje de su baño descargando a la cañada que pasa por el lado, contaminando el arroyo. Pero eso es incomparable con el minero. No, es peor, es peor. Pero peor que los sulfuros. No, no, pero peor no, porque estamos hablando de utilización en algunos casos de cianuro, de contaminación del agua. No, pero mire, déjame explicarte qué pasa con el cianuro. Y no quiero defender la minería, pero para que seamos objetivos en el tema del cianuro. El cianuro es un agente altamente tóxico, el agente más venenoso que existe en el planeta. Por eso las empresas mineras siempre están obligadas a construir una presa de colas. Porque ese resultado final, lo que se llama la cola, que es una mezcla de arena y agua del proceso minero, viene con cierta cantidad de cianuro. Ahora eso va a una presa de colas y el cianuro tiene la particularidad que es fotodegradable. Tú pones en esta copa cianuro, cualquier persona que lo toma muere instantáneamente. Pero tú lo dejas en el patio de este canal de televisión seis meses y a los seis meses ha perdido por completo su capacidad y ya cualquier persona lo puede tomar y no hace daño. No estoy recomendando que la gente lo tome, sino esa particularidad que tiene el cianuro de degradarse. Por eso se expone siempre en una presa de colas abierta para que reciba la radiación solar, porque eso degrada su potencial tóxico. Eso es así. Por eso tú no ves alrededor de ninguna empresa minera que alguien se haya envenenado por cianuro. Porque si hay algo que se chequea siempre en todas las operaciones mineras, en todas partes del mundo, aguas abajo, si hay alguna traza de cianuro. Pero la vida en el río, en el arroyo Malgajita, desapareció y se le atribuye al cianuro. No, no, al cianuro no. No, 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 es un problema de acidez. El arroyo Malgajita tiene un problema de acidez, tiene un pH muy bajo. Yo lo he dicho decenas de veces. El pH varía entre 1.8 y 2.0. Eso debió haberse tratado en la empresa. La empresa tenía dos plantas de tratamiento. Una para el arroyo Malgajita y otra para el arroyo Mejita. Ahora, eso tenía un coste operacional y la empresa, en un momento en que era administrada por el Estado, entendió de forma errónea que el dinero que estaba gastando en el tratamiento de esas aguas ásias debía destinarlo a otras cosas. Yo siempre me opuse, lo dije públicamente. ¿Tú eras encargado de operaciones en esa época? No, no, yo era en el Banco Central el subgerente administrativo responsable de Rosario en un momento en que Rosario estaba ya cerrada. Bueno, pero volviendo al tema original, ¿qué se supone? De hecho, la tarea mía era lograr reabrir la empresa. Sí, pero tú estuviste cuando la empresa estaba operando. No, pero cuando la empresa estaba operando, yo era director del proyecto de exploración de los Malandita en Villa Altagracia. Ok. No tenía ninguna función dentro de la mina. A lo interno de la mina, no. Mi función a lo interno de la mina tenía que ver con mi cargo en el Banco Central de la República Dominicana. Sí, el marco general para conceder, para estas concesiones desde minería, porque parece ser que hay un... se pisan una con otra, medio ambiente y minería. ¿Cuáles son los problemas que esto plantea? Mira, los problemas no son nuevos, son problemas muy viejos. No solamente pasa entre la Dirección de Minería y el Ministerio de Ambiente, pasa entre todas las instituciones. Cada institución es una isla, nadie comparte información con nadie, todo el mundo cree que la información que tiene es un secreto de Estado y que eso no se puede compartir. Medio Ambiente no comparte su información con las otras instituciones, minería no las comparte. ¿Para qué información es secreta puede tener Medio Ambiente? La misma que tenía el Metro de Santo Domingo cuando pedimos que dieran los estudios de suelo. ¿Qué dijo el gobierno? Que esa información era ultra secreta y que no se podía compartir con el país. Y tú, Bouchilo, ¿recuerdas de ese caso? Que llevaron al Tribunal Contencioso de... Es un problema del Estado. O sea, el Estado tiene la visión de que la información es secreta. Secreta. Toda, toda, en cualquier institución. Tú vas a Lindri, tú vas a INAPA, tú vas a cualquier institución y te niegan la información porque entienden que eso tiene valor y que no hay por qué compartir. Pese a las oficinas de transparencia que existen en cada una de las... Sí, pero no se cumple. No se cumple. No se cumple. Acuérdate, duramos batallando dos años con el tema del Metro. O sí, y hablemos... Para que te entregaran unos estudios que decían si era arcilla, si era arena o si era roca caliza. Y al final, cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema falló ordenándole a la OPRED y al gobierno central que entregaran los estudios, la OPRED tuvo que admitir públicamente que no tenía los estudios porque no los había hecho. No los había hecho, como pasa muchas veces. Como pasa siempre. Pero es el problema del Estado, es la estructura del Estado que es disfuncional. Ya, Miranda. Hablemos de Miranda, Osirio, que sabe mucho de esto. Todos pensábamos que con el informe del PNUD se cerraba el caso de Miranda, porque eso es lo que había prometido el gobierno central, inclusive el presidente de la República, el ministro del Medio Ambiente. Pero resulta que ahora el caso no está cerrado. Y hemos oído inclusive declaraciones suyas diciendo que eso es imposible cerrarlo porque hay una concepción de explotación minera que favorece a Falconto. Explícanos esto porque yo la verdad que no lo entiendo. Sí, sí, la verdad que no lo entiendo. Bueno, mire, déjeme decir lo siguiente. Punto número uno, para que quede claro para usted y para el público. No tengo hacha que afilar. Para que quede claro para usted, para usted y para el público. No tengo nada que ver ni con Falcón Brin, ni con el gobierno, ni con la dirección de Miriam, ni con el Ministerio de Medio Ambiente. Para que quede claro para todo el mundo. Y que nadie se equivoque conmigo. Que nadie se equivoque conmigo. No trabajo para Falconto. No trabajo para la dirección de minería. No trabajo para el gobierno central. Aquí ha habido una irresponsabilidad del gobierno que el gobierno no lo ha asumido. Cuando a Juan Pérez se le otorga una concesión, por ejemplo a usted, para explotar piedra caliza, digamos en Vallaguana, la gente no se da cuenta que la ley minera dice que ese derecho vale por 75 años. Y siempre lo he objetado. Dicho, ¿por qué no se le pone como límite 25 años? Entonces, tan pronto a usted le entregan una concesión minera, usted tiene un derecho adquirido por 75 años. Y mientras usted esté operando esa concesión, el gobierno no lo puede sacar a usted de ahí. Lamentablemente. ¿La concesión de la Falconto incluye a los más mirantes? Sí, incluye la concesión que es que ya uno incluye. Sí, pero que se supone que concesión, como se ha dicho antes, no implica explotación. No, esta es concesión de explotación. No, no, pero en términos generales. No, es concesión de explotación. Es que hay dos tipos de concesión en el Estado. Pero todo lo que ahí se concede se puede quitar. ¿Eh? No, pero cuando estamos hablando... Sí, pero tienes que desinteresar al que tiene la concesión. Sí, sí, pero... Si el Estado te da una concesión para explotar piedra caliza, por ejemplo, en el Pomier de San Cristóbal aquí, y mañana el Estado te la quiere quitar, te tienes que desinteresar. Sí, pero oigan... Tienes que compensarte. Porque es un asunto de ley. Fíjate que en esto, aquí ha habido mucho fanatismo. Y es lo que a veces uno no entiende, que el fanatismo, y es bueno que ustedes inviten a varios abogados que conozcan la ley minera. Inviten a doña Gisela Ramírez de Perdomo, inviten a Pelegrín Castillo, inviten a Julio Curi o a Jotin Curi Hijo, invítenlo. Y debatan ese tema para que ustedes vean qué dice el artículo 1, el artículo 7, el artículo 49, el artículo 102 de la ley minera. Ahora, aquí hay mucha gente opinando de minería y nunca en su vida ha abierto la ley minera para leer el artículo 1. Pero hay una realidad, en la que yo creo que le involucra a usted inclusive. Aquí hay un movimiento de protección de los recursos naturales que ha ido creciendo en la República Dominicana. Una conciencia biológica importante que tiene una justificación. Esto es un país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados. Esto no es Canadá, esto no es Brasil, esto no es Estados Unidos. Estados Unidos es un pedacito de isla. Y la población ha asumido conciencia de eso. ¿Será posible pasarle por encima a ese movimiento creciente que se ha expresado en el chazo de esto? Eso es una responsabilidad del Estado. Adelberto, esa responsabilidad ni es tuya, ni es de Anamitila, ni es mía. Porque ni hicimos la ley nosotros, ni otorgamos esa concesión. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en ese caso. Y si el Estado entiende que no debe permitir la explotación, entonces tiene que sentarse con la empresa y llegar a un acuerdo. No importa cómo se llame, puede ser una empresa que esté en San Cristóbal o de las que están en Boca Chica sacando piedra caliza para correr una. O la de restauración. Cualquiera, la de restauración esa tiene exploración. Esa todavía el gobierno tiene la ventana de negarla. Que fue lo que se hizo con Minera Española en Bonao cuando ellos pidieron explotación y se le negó. Cuando existía la Comisión Nacional para Medio Ambiente. Se le negó porque se entendía que era una zona frágil. Mientras tú no otorgas una concesión de explotación, la empresa o la persona no tiene ningún derecho adquirido. Ahora, después que ya tú le otorgaste la concesión, ya tú le diste un derecho. Entonces ya tú no puedes quitarle el derecho al otro día. Tú tienes que no otorgarle el derecho. Pero después que tú lo otorgaste, es como que tú vas al banco. Si tú no estás de acuerdo con cierta cláusula, no firma el contrato. Ahora, después que tú firmaste el contrato, ya tú estás obligado a cumplirle al banco. Aunque no te guste la tasa de interés que te pone al banco. ¿Cuál es el próximo paso, entonces, Loma Miranda, si el capítulo no está cerrado? Mira, eso es un problema que tiene que resolverlo el Estado. Yo no trabajo para el Estado. No soy consultor del Estado en este caso. Yo me he limitado a opinar como geólogo, así como me han invitado ustedes. Pero lamentablemente aquí hay un fanatismo que de repente aparecen algunos desbocados en radio y televisión diciendo que tú le estás sirviendo de relacionista público al fondo. Le parece, sí. Claro. O sea, yo no tengo la culpa de que ustedes dos me hayan invitado a este programa. Claro. No tengo la culpa de que el periódico Hoy o el Caribe o el Listín me consulten sobre el tema. ¿Qué yo hago? Yo emito una opinión en relación al texto de la ley. Me limito. Ni siquiera hago juicio de valor. Ni siquiera digo si procedo, don amigo. Mire, la ley dice esto. ¿Por qué medio ambiente te dice que no otorga el permiso por el momento? Porque sabe que hay una concesión y no quiere asumir la responsabilidad y busca cómo resolver eso amigablemente y no asume. Es el Estado que tiene que asumir su perspectiva y sentarse con la empresa. Yo no tengo vela en este tierro. Así que a los desbocados que andan diciendo ahí que yo soy vocero de Falcón, que sepan que ellos tienen libertad de ir allá a Falcón y recoger el cheque que Falcón me paga a mí. ¿Qué tendría que hacer el Estado para revocar esa concesión? Pagar. No, que no pueda revocar. Pagar. 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 No pongas a cualquiera. ¿Y qué tendría que pagar en ese caso? Tiene que llegar a sentarse y llegar a un acuerdo con la empresa. Pero tiene que pagar. Sí. Es como ella dice, como el caso de los peajes. O como el caso de ahora de la autovía de Dobicón. O la misma Rosario. No, el caso de Rosario fue distinto. ¿Pero pagó? No, pero es distinto. No, 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 no. Confundamos, Alberto. Son cosas distintas. El gobierno le compró a la Rosario las acciones que tenía Rosario. Eran socios. Ahí estaba Rosario Resort, Simplo de Industria y el gobierno. El gobierno tenía una parte de las acciones. La otra parte la tenía Rosario y la otra parte la tenía Simplo. Cuando el gobierno le niega la concesión minera Pueblo Viejo 2, porque se habían agotado los óxidos en Pueblo Viejo 1, el gobierno lo utiliza como una estrategia para forzarla a vender. Entonces le dice, mira, yo no te puedo dar esa concesión, pero si tú quieres véndeme tus acciones. ¿Y qué hace Rosario? Bueno, le vende. Pero fíjate que el gobierno, para no lastimar mucho a Rosario Resort, le da un contrato de operación desde el año 78 hasta el año 88. Sí, el tiempo nos atrapa. No, no, no. No fue que le embargó, no fue que le incautó, es decir, le compró las acciones. Entonces cuando le da los 70 millones de dólares, los 70 no son por las acciones. Casi la mitad eran dividendos pendientes de entregar a Rosario Resort y entonces la otra parte sí era ya por la compra de las acciones. En el caso de Miranda, ¿cuál es la posición de Osiris? No, no, no. Yo no tengo posición sobre ese tema. Sí, bueno, nos interesa también la carretera Santiago-San Juan de la Maguana. Diversas personas, entendidos, estudiosos sobre el tema, han planteado que existen otras posibilidades que no impactarían la cordillera. Y plantean que a través de carreteras existentes, ampliándola, alargándola, lo que sea, a través de Constanza o a través de otra carretera que está más cerca de la capital, que sería por Piedra Blanca. No, pero son rutas diferentes. Son rutas diferentes, sí. Pero lo que quiero decir es que hay diferentes alternativas. Aunque claro, los santiagueros lo que quieren es que parta desde el mismo monumento la carretera. Lo que quiero decir es que ahí sí se puede romper la cordillera y ahí sí se puede destruir el medio ambiente, porque hay periodistas de Santiago y de San Juan que sí quieren la carretera. Mira, ayer había un periodista del periodo de la información. Pero como geólogo, ¿cuál es su posición? Si yo tuviera que tomar una decisión, y es lo que yo he recomendado en San Juan y lo he hecho en Constanza, es que se habilite el tramo Padre de las Casas, el Guayabal-Constanza. Porque ya tú tienes una carretera buena hasta Padre de las Casas y tienes una carretera buena hasta Constanza. En consecuencia, si tú tienes una carretera que va del Cruce de la Abanico a Constanza y tienes otra que va de La Vega a Jarabacoa y de Jarabacoa al Río, entonces tú puedes conectar por ahí con La Vega, con Bonao, con San Francisco de Macorís, con el Cibao Central y no hay por qué lastimar. Me ha dado pena ver periodistas decir que Loma Miranda es mala, pero romper la cordillera central para la carretera es buena. O sea, no entendí esa dualidad. Es decir, gente de Santiago que está a favor de la carretera, gente en el periódico La Información, ayer estaban criticándome a mí, que yo estoy al servicio de Falcón, pero decía que yo he dicho que esa carretera no es buena por Santiago, pero ellos entienden que sí. O sea, no entiendo esa dualidad. O sea, es una sociedad de intereses, donde cuando tú fijas una posición que no es la que quiere escuchar el que está participando en el circo, de repente tú eres visto como el malo de la película. O sea, que lean la ley, organizen un panel a ustedes aquí con la ley minera 146, la ley ambiental 6400, que dicen los artículos en relación a esas actividades y van a ver por qué el gobierno tomó esa actitud y por qué el PNUD tomó esa actitud. ¿Hay algo detrás? La ley. La ley. La ley. Bueno, Siri de León. No, él está dejando la pista caliente, pero vamos a pedir un cafecito para que... Para despedirlo. Despedirlo con un cafecito. No, aquí hay que hablar, claro, porque aquí cualquier gente se desboca en los medios de comunicación y porque tú tienes una opinión distinta a la de él, entonces te dicen que tú te bendices. Hay mucha intolerancia, hay mucha intolerancia en la sociedad dominicana a compartir posiciones distintas. Aquí nosotros hemos abierto el espacio para debatir este y muchos otros temas de interés nacional. Hemos discutido con diversas posiciones el tema de la carretera, lo de Miranda lo hicimos, lo de Lavarri también lo hicimos. ¿Cómo debe ser? El presidente Lavarri vino a este programa a defender su punto de vista. Ahora, nosotros estamos comprometidos con el interés nacional. Sí, pero le vamos a tomar la palabra a Siri. Yo también, y la diferencia que yo tengo, Adalberto, es que yo tengo 25 años. Si tú te vas a la hemeroteca, en la biblioteca nacional o en la biblioteca de las universidades, vas a encontrar 25 años de luchas ambientales donde mucha gente que nunca participó, hoy sale a postular hipótesis y modelos que no se corresponden con la... Aquí hay una ley ambiental, porque un grupo de gente como Antonio Tomé, Eleuterio Martínez, Andrés Alley, Marcano y yo, amanecíamos todos los días en el año 93 haciendo esa ley. Así es, así nosotros tenemos, vamos casi para los 30 con el relajito. Y bueno... Solo que nosotros hemos estado en el área ambiental peleando. Cuando hubo que pelear en el metro, yo no exigía a nadie que me apoyara. ¿Tú te recuerdas una vez que Teleantilla publicó una serie de trabajos sobre el oro? Sí. Que te interrojamos a ti. Sí. Fui yo que te hice esa entrevista esa vez. Sí. Y eso era cuando tú estabas en la Rosario. No, no, no.